... Detenidos 14 magrebies, ocupas y consarna por agresión sexual y apuñalamiento. Hay que expulsarles y exigir responsabilidades a los que los han traído y a los que les siguen llamando. Para Colau y Carmena, estos canallas son los mejores. Pero interiormente aplaudía por aquellos que han saltado la valla desde Marruecos. Por aquellos que han saltado la valla. Porque sí, nosotros queremos que vengan con nosotros. Y lo queremos, y lo queremos, de verdad, queridos amigos, porque son los mejores, los más valientes. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No, no, no! ¡No, no, no! También, como decíamos Magrebí, que en las últimas semanas ya habían sido detenidos en varias ocasiones por delitos de robo con violencia. Además, estaban infectados por la sarna, por lo que se tuvieron que activar todos los protocolos necesarios especiales de limpieza. También se tuvo que precintar y tapear con chapas el centro ocupado. Los agentes tuvieron que someterse al protocolo para prevenir otras futuras infecciones. La alcaldesa de Barcelona ha hablado sobre este asunto. Ada Colau asegura que el sistema no está preparado ante estos hechos. Escuchen. Ha habido un aumento muy importante de los menores no acompañados. Sabéis que eso es una competencia exclusiva de la Generalitat de Cataluña, que tiene la tutela de estos menores. Y es evidente que el sistema no está preparado. Y hasta el propio Ayuntamiento de Santa Coloma, al lugar donde sucedieron los hechos, reclaman ayuda. A través de un comunicado han hecho una llamada de auxilio a la Generalitat de Cataluña. Afirman que este grave asunto no puede ser ni tratado ni solventado localmente. Se trata de un problema que no puede ser abordado localmente sin el apoyo del Gobierno o de la Generalitat. Y por ello hacen falta medidas de carácter urgente. Casi ningún político se ha referido a esta otra manada. Así lo ha hecho el líder de Vox, Santiago Abascal. Reclama medidas. Una de ellas pasaría por expulsar a estos indocumentados de nuestro país a través de su red social de Twitter. Abascal se hace eco de la noticia y asegura. Hay que expulsarlos y exigir responsabilidades a los que los han traído y también a los que siguen llamando. Para Colau y para Carmena, estos canallas son los mejores. A estas palabras de Abascal se ha referido Susana Griso, la presentadora del programa matutino de Espejo Público. Presten muchísima atención a cómo califica que Vox haya denunciado estos hechos. Bueno, es tremendo la autorización política en este caso. Recuerda lo de Salvini, cuando hubo una agresión también sexual en Roma. Ya saben que una chica fue agredida sexualmente, torturada durante horas y finalmente la mataron. Y salió Salvini en defensa de esta chica y se presentó en el barrio para hacer un uso político de esto, parecido a lo que está haciendo Vox, igual de pornográfico. Entremos en más profundidad en esta agresión múltiple con el periodista Rubén Pulido. Tenemos conexión telefónica con él. Rubén, muy buenas noches. Buenas noches. No es la primera vez que somos testigos de un hecho similar en el que indocumentados violan a mujeres no musulmanas. ¿Por qué lo hacen? ¿Por impulso sexual o por rechazo a toda aquella mujer que no siga su religión? Obviamente ellos tienen un concepto totalmente diferente de lo que es la libertad de la mujer. Y sí, directamente apuntaría hacia ese motivo como principal para que lleguen a cometer estas atrocidades. ¿Por qué los grandes medios de comunicación tapan estos hechos y promocionan otras agresiones sexuales similares siempre y cuando las cometen ciudadanos españoles? Pues a ver, circula por ahí una doctrina de lo políticamente correcto y la mayoría de estos medios se amparan en no fomentar la xenofobia y el racismo para evitar no hablar y apuntar hacia estas agresiones. Y sí es cierto que cada vez estas agresiones se dan más, van en aumento desde el año 2016, cada vez se dan más y cada vez los medios tapan más estas agresiones. Incluso hay ciertos proyectos que caminan hacia la censura en los medios de agresiones perpetradas por inmigrantes. Pues Rubén Pulido, analista político, muchísimas gracias por estar con nosotros en directo. Muy buenas noches. Buenas noches, gracias a vosotros. Seguimos con este asunto. ¿Por qué se silencia? ¿Por qué no se habla de todo ello? Editorial con Rafa Núñez Huesca. Rafa Núñez Huesca. El ruido político, social y mediático fue absolutamente ensordecedor. Justo lo contrario de lo que ha ocurrido con un grupo de 15 jóvenes al que se refería mi compañera Alba Vila, que este fin de semana han abusado de una joven en Santa Coloma de Gramanet después de apuñar a su novio. ¿Por qué este caso no ha hecho ruido ni lo hará? Pues por pura corrección política. Los 15 jóvenes eran magrebíes y no españoles y por lo tanto ha de silenciarse. Lo dicen incluso algunos famosos comunicadores. La gente no debe conocer estas cosas. Ocurrió lo mismo en la ciudad inglesa de Rotterdam, donde desde 1997 al año 2013, en Rotterdam, fueron violados 1.400 menores por bandas organizadas. Y también se silenció. La razón. Los violadores eran pakistaníes. La corrección política está estrangulando la libertad de información. Y además, y esto seguro que no les gustará a los guardianes de la corrección política, alimentando a los partidos que la combaten. Está ocurriendo en toda Europa. Rafa, gracias. Gracias. Gracias.